www.feyyaz.com se le quedo la llanta no no se ve como que le da su del boton de vista no 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 para que no se desactive la camara aca ya ahora vuelve huele bien perra es que se salio quedo muy de la orilla se le dio de reverso y ya no va a poder salir quie se le desmantilaba ya no 7 5 5 6 7 9 10 ¿Qué es el frano de motor? El frano descalibrado hoy con madres ¿Ya llegué a otro? ¿Ya lo que? Ya lo que pasa ¿Y la pija? ¿Y la pija? Viene carne. Viene carne. Viene carne. Viene carne. Viene carne. ¿Fue el ingenio? Ya esta. Ya esta. Pásale, pásale. Viene carne. Viene carne. Oh no.